Muchas gracias Osman y conocemos de una buena cantidad de personas con diabetes que andan buscando cómo alimentarse o nutrirse bien y siempre se están preguntando si ese alimento o ese que están consumiendo tiene la suficiente o tiene la cantidad de azúcar que los médicos requieren para que no afectara su salud. Les digo esto porque vamos a hablar de un producto del que todos debemos de conocer, se trata de Enterex Diabetic, es un producto que está diseñado para personas que tienen diabetes pero se van a dar cuenta ustedes de las características y cualidades de este producto. Está con nosotros Marisa Torres que es nutricionista y agradecemos el que ha aceptado la invitación de conversar sobre este tema con nosotros esta mañana. Bienvenida, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias por invitarnos nuevamente hoy a su segmento de salud. Vengo de parte de RH Médica, distribuidor autorizado de la línea Enterex acá en Nicaragua. El día de hoy me gustaría hablarles un poco de lo que es Enterex Diabetic, que es nuestra fórmula balanceada, especializada, dirigida a pacientes diabéticos y no diabéticos. Sabemos que en la actualidad existe, hay con mucha frecuencia lo que es la diabetes. Está en el mapa nacional de salud, ocupa el segundo lugar en Nicaragua y el tercer lugar de mortandad en la actualidad. Eso es actualizado en 2019. Es por esto que nosotros, como productos nutricionales, tenemos el compromiso de ofrecerles calidad. Tenemos productos como Enterex Diabetic, que es una fórmula completa, balanceada, que tiene proteínas, carbohidratos, grasas, dirigida a mejorar el bienestar y la salud de nuestros pacientes. Siempre, yo decía en la presentación que muchas veces las personas con diabetes andan buscando suplementos o alimentos que contengan poca azúcar. Este es indicado para las personas con diabetes. Así es, Enterex Diabetic no contiene azúcar. Tiene sucralosa, que le da el sabor dulce, pero no es azúcar. No tiene aspartame, que este está contraindicado en la actualidad y no tiene azúcar de alcohol. Es una fórmula que contiene proteínas de alto valor biológico que le van a ayudar al paciente a fortalecer la masa muscular y lo que es en general, la fuerza y el aporte de nutrientes esenciales que generalmente en la dieta ellos no lo reciben. ¿Por qué? Porque se alimentan muy mal. ¿Cuántas veces al día lo podemos consumir? ¿Qué recomiendan? Enterex Diabetic podríamos utilizarlo como una merienda entre comidas o un tiempo de comida. También podría ser como nutrición única, por ejemplo, en esos pacientes que son diabéticos, que están convalescientes, encamados y que necesitan un aporte adicional a la ingestura y que necesitan un complemento especializado como una merienda diabética y entonces podríamos utilizarlo en esa ocasión. Cuando hablamos de que es un producto que lo podemos consumir ya sea entre las comidas o en lugar de una comida estamos hablando que tiene el suficiente valor nutricional para suplirla. Así es, sí, podemos utilizarlo. En general, ¿verdad? La dieta es fundamental. La diabetes la podemos combatir, ¿verdad? Mejorar con lo que es la actividad física, que generalmente nosotros estamos muy sedentarios, ¿verdad? Por el trabajo e incluso, ¿verdad? Por la enfermedad, que estamos débiles. Entonces, generalmente no hacemos actividad física por la debilidad. Entonces, con el complemento nosotros recibimos nutrientes, generalmente la dieta no es balanceada y también, ¿verdad? Dentro de lo que es el requerimiento adicional, ¿verdad? Lo podemos usar como nutrición única o como un tiempo de comida. ¿Viene en presentación dos sabores? Tenemos, sí, en presentación líquida 237 ml sabor fresa y vainilla. Y en presentación polvo tenemos lo que es vainilla. ¿Esto lo puede encontrar en cualquier farmacia? Sí, lo podemos encontrar en las principales cadenas de farmacias y supermercados. Nuestras fórmulas contienen carbohidratos de absorción lenta, que eso le permite al paciente controlar los niveles de azúcar y logrando evitar los picos de hiperglicemia, que eso es muy importante. Estamos de acuerdo. En el caso de la queja en polvo, ¿para cuántas porciones tengo? Digo, porque también hay que consumirlo de manera controlada, digo. Exactamente, bueno, el polvo dura para siete porciones, siete tomas. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una dinámica. Le vamos a pedir a nuestros amigos televidentes que se comunican ahorita con nosotros y nos responden una de las preguntas relacionadas a lo que hemos estado conversando ahorita. Se va a llevar uno de estos productos, el que tenemos la presentación en polvo, ¿verdad? Es la que vamos a regalar para que esté pendiente. Ahí están los números en pantalla ahorita y se puede comunicar de inmediato con nosotros. Bien, pregunta sencilla, ¿el sabor? Voy a probarlo ahora. Sí, es sabor agradable. Como les decía, el sabor es dulce, o sea, pero es sucralosa, un edulcorante no calórico que no le va a alterar la glucosa a nuestro paciente. Y el aporte calórico está habiendo que es bajo. Es bajo, sí, son 240 kilocalorías en el polvo y 220. Es bajo, muy bajo. En realidad puede ser, como les digo, suplir un tiempo de comida como una merienda. O puede ser en esos pacientes que hacen hipoglicemia, o sea, que se les baja la glucosa en ayunas, puede ser una refracción por la noche. Ok. Bueno, tenemos una llamada, la vamos a tomar, Marisa. Saludos, buenas, su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Maribel Martínez, Terema es un complemento alimenticio para la gente que parece de diabetes, tiene poco carbohidrato y eso le ayuda a reducir los niveles de azúcar. Excelente. ¿Y usted no es diabética o sí? Bueno, se le fue. ¿Qué le pasó? Qué lástima. No logramos captar su nombre. ¿Captamos el nombre de ella? Ah, bueno, tenemos el nombre de ella. Entonces, vamos a entregarle para, me imagino que se le acabaron los minutos, para que venga hoy en la tarde o mañana o durante todo el día a reclamar su producto. Solo reiterar un poco, entonces, dónde lo pueden encontrar y que pidan técnicamente cuando vayan a solicitarlo en Terec Diabetic, que esa es la indicación. Sí, él está indicado para personas, ¿verdad?, que padecen diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes estacional, pero también para personas no diabéticas, que necesitan restringir la ingesta de azúcar en su alimentación o mejorar su alimentación. Por ejemplo, una persona obesa que quiere disminuir, ¿verdad?, lo que es el aporte de azúcar. Y entonces, Terec Diabetic es específico para esa condición. Muchas gracias, Marisa, por traernos esa información. Muchas gracias. Y ahí está, véalo usted por sus indicaciones, más bien véalo por su presentación para que cuando vaya a la farmacia usted lo pueda identificar. La mejor de la suerte. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con ustedes. ngualth. компьютera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agаст SUSCRÍBETE al canal! ¡Uy! ¡Azuma! ¡Uy!